Antes de comenzar quisiera desear a todos ustedes un feliz y próspero año nuevo. Vamos a necesitar mucha fuerza para aguantar lo que está por venir. Una de las noticias desesperanzadoras nos lleva a la inmigración donde más de 55.000 inmigrantes ilegales han entrado en España en 2023. La cuenta de Vox comenta la realidad con estas palabras y sus consecuencias, la invasión migratoria sigue completamente descontrolada en España, con Cádiz y Almería siendo el destino de decenas de inmigrantes ilegales. Esto tiene sus consecuencias, la criminalidad en Andalucía crece un 8,5% con respecto a 2022. Los delitos de violencia sexual han aumentado en un 14%.